El sábado 10 de junio se llevará a cabo la actividad denominada Ecotlón, una iniciativa de la Municipalidad de Osa, el programa Tami Osa Recicla, el área de conservación Osa y Bahía Ballena libre de plástico. La actividad se llevará a cabo en diferentes sitios del cantón a partir de las 7 de la mañana. Va a ser una recolección, una limpieza de ambientes marinos, costeros, terrestres y urbanos alrededor del cantón de Osa, abarcando Parque Nacional Marino Ballena, Boca Coronado, Ciudad Cortés, Palmar, Reserva Biológica Isla del Caño, Humedad Nacional Terroba Cierpe y también sitios de Dominical. La unión de la iniciativa de Bahía Libre de Plástico, el programa de Tami Osa Recicla, de la Municipalidad de Osa y esfuerzos del área de conservación Osa. Los puntos de encuentro son Ciudad Cortés, en el caso de la Municipalidad de Osa, Palmar Norte en el Parque Central, Dominical en la playa frente al restaurante El Coco, Bahía Ballena en la entrada principal al Parque Nacional Marino Ballena, en la Isla del Caño, en Badía Draque, estarán en la Fundación Corcovado Playa Agujitas, en Boca Coronado y también se hará en el Humedal Nacional Terroba Cierpe. Esta iniciativa tiene como objetivo realizar una recolección masiva de residuos en ambientes urbanos, terrestres y marino costeros, garantizando un ambiente seguro para la ciudadanía. Si alguna persona desea unirse a esta iniciativa deberá tomar en cuenta las siguientes indicaciones, llevar su botella reutilizable, ropa cómoda y bloqueador solar. Si desean participar, en los anuncios hemos publicado los dos números de teléfono, es inscribirse, la recolección de los residuos va a ser en el Cantón de Osa a la misma hora, dependiendo de los ambientes y del lugar que a usted le quede más cómodo, llevar siempre su hidratación, su protector solar, su merienda y muchas ganas de trabajar en equipo. Para más información puede comunicarse con la Oficina de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Osa al número telefónico 27820141 o ingrese a la página en Facebook Bahía Ballena Libre de Plástico.